¿Dónde está? ¿Papa? Ah, cierto. ¿Vale a comprar bomba? No, está... En un viaje astral. Se está metiendo la coca. Caballeros, eh... Bienvenidos a Vistrica. Ya sabéis la situación en la que nos encontramos. Eh... Nuestra maniobra va a consistir en la captura de un alto mando y la última posición conocida del oficial es en Camishoy. También se tiene conocimiento de presencias hostiles a los alrededores y en cercanías tanto por el flanco Norwhisky como hasta cuota 1,88 al norte y por último flanco Whisky Surwhisky con un punto fortificado en la población de Electrochavotsk. Eso dicho, eh... debemos de contar que en el momento de presentarnos en Camishobo nos vayan a contraatacar con refuerzos. Disponemos de apoyo aéreo a la fija y a la rotatoria. A la fija tenemos a Hunter 1 y 2, al igual que Hornet 2, y a la rotatoria a César. Como transporte tenemos a Ruanda 1 y Ruanda 2. Y, eh... en caso necesario, habrá que, antes de llamar, asegurar la zona de aterrizaje para los vehículos de transporte. Para los vehículos de apoyo aéreo cercano tenemos que procurar que no haya amenazas antiaéreas, con lo cual podemos usar como cebo un avión de los de ataque rápido. Si este ha sido puesto bajo ataque, nosotros ya sabemos, ok, debemos de procurar evitar que vuelva a pasar eso. ¿Quedó claro? Copiado. Afirma. Para la maniobra de hoy, ¿qué vamos a tomar de ruta? Vamos a tomar la ruta más directa. Vamos a coger por la carretera, vamos a salir por aquí, y vamos a seguir la fucking carretera. Hasta el cruce que nos va a mandar rumbo sur. ¿Vale? Como sabemos que aquí va a haber cosas, pero las montañas no nos van a ayudar para colocación táctica y de reconocimiento. Vamos a hacerlo un poco más decente en la maniobra de proximidad. En el sentido de, nos aproximamos lo que nos posibilita el enemigo o la situación. Y una vez llegado a ese punto, procederemos a mover hacia el poblado de Kamishou. ¿Vale? Oído. Entendido. Es decir, que avanzamos hasta que veamos una posición segura o tengamos contacto. Hasta que se nos, hasta que nos permita avanzar. Independientemente ahora de atacar o no al enemigo. Eso significa que si nos podamos meter aquí con los vehículos, que vayamos hasta aquí con los vehículos. Opiado. Yo lo dudo, pero bueno. Yo también lo dudo, a mí tampoco me gusta. A mitad de camino lo íbamos a llevar. ¿Y por qué no aquí, en este punto de aquí, dejamos la infantería y que un vehículo se quede con un artillero y vamos nosotros aquí? Que sea no el mismo efecto. ¿Qué te asegura a ti de que lleguemos aquí? Exacto. Yo haría reconocimiento en la zona antes de avanzar. O una avanzadilla. Perdón. Bien. Reconocimiento no hay. Es zona superior enemiga. No estamos en zona como cuando atacamos al Talibán. Esta es guerra. O sea, guerra contra el enemigo puro. Aquí no hay ninguna ventaja. No tenemos eso. No disponemos de eso tampoco. No hay recursos para ello. Y la realidad en la que estamos es que el último reconocimiento satelital que hubo es que hay una gran presencia enemiga en la montaña. Que la última posición conocida del enemigo es esta. Y con esto nosotros tenemos que trabajar, caballeros. No podemos distender más el tiempo ni añadir más cosas. Tiene que ser una maniobra rápida y limpia. Limpia, ya sabes lo que me refiero. ¿Vale? No hay recursos más allá de lo que os comenté. Porque estamos en mitad de... Es lo peor de una guerra de naciones, no de países, de naciones. Y nosotros aquí como peonzas porque ni nos incumbe la guerra. Vale, dicho esto. No os fijéis en un plan. Hoy es la manera que os mostráis si sois soldados del montón o sois soldados buenos. Hoy no os sirve tener un plan de maniobra porque vais a ver que la situación no nos la va a permitir. Tenernos nuestro objetivo. Sabéis actuar ante circunstancias y ante el peligro y no exijo más. Aprended a trabajar sin un plan de maniobra. ¿Vale? El único plan de maniobra que tenemos es... Kamishobo, posición enemiga. Nuestra ruta es por la carretera. Hasta donde se nos permita. Y una vez llegado a ese punto, nos hacemos fuertes allí. Repolemos lo que tenga que venirnos encima. O nos hacemos fuertes y seguimos a pie hacia el objetivo. En el transcurso de ese procedimiento, si tenemos la posibilidad de X o B que nos pueda beneficiar, se debatirá y, si es posible, se ejecutará. ¿Estamos de acuerdo? Copiado. Copiado. Perfecto. Copiado. Hoy voy a ser yo el primero al mando. El segundo al mando va a ser Cuesta. ¿Vale? Pero esto no quiere decir que yo sea el que manda. Cuesta tiene tanto mando como yo. Lo sabéis perfectamente. ¿Vale? Copi. Copi. Recibido. En caso de caída, yo si me caigo, Cuesta toma primera posición, Unicorn va como segundo. ¿Vale? Copi. Copiado. En caso de dividir a dos grupos, un grupo tomará el mando Cuesta, el otro grupo tomará el mando Unicorn. Copiados. Perfecto. Copiado. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, ya sabéis. Si hay, disparad ahora. El oficial que hay en la fotografía está identificado 100% como que es él. Esa es su identidad. O su vestimenta. O su vestimenta. Claro, esa foto es de la semana pasada. Copi. Y... Lo único que sabemos es que no va a llevar armamento pesado como los otros. Si es la pregunta. Copi. Copi. Y enumeración. Ahora vamos a ello. Enumeración la digo ahora. Y ya por último... El... Vale. Y ya por último, ¿sabemos si el oficial va rodeado de... Sí. X... Sí. O no sabemos exactamente con quién. Solamente comento que la última vez que miraron inteligencia estaba una división entera de tanques, ¿vale? Era de esperar. Copiado. Rusos. Viven así esos. Al límite. No pasa nada. No comparten todo. Es imposible que puedan ganar así. Literal. Y para no sobreestimar la artillería enemiga, no os olvidéis de ella, ¿eh? Si empezáis a escuchar un batido y un silbo antes de impacto, abrid y cuerpo a tierra. Recibido. Recibido. Irrecatable. Vale. Me interrogo. Veo que vi... Aquí tienes la... Las veces está puesta. Esto es... Tenemos que hacer esta curva obligatoriamente, como vamos lo más rápido... Ah, no, perdón. Sí, claro, obviamente. Sí, sí. Yo era simplemente... Vale, vale. Para marcar la... A lo mejor es un camino que está minado o algo. No creo. No, no creo. Eso es una pregunta y la otra. ¿Sabemos cuál es el nombre del... del oficial? Volkov. ¿Quieres identificarlo? Se llama Volkov. Volkov. ¿A quién le suena de anteriores etapas en el ejército en el Medio Oriente? Pues sí, es el mismo Volkov. Volkov con la V, no con B. Eso es Volkov. No, no, es igual, porque si luego buscas a un cadáver y te sale Volkov, no... No sabes si es él. Los rusos tienen esa diferencia de... Y el castellano, y el castellano también, pero coloquialmente no se usa. Ojalá hubiera un español que se llame Volkov. Venga, cuando quieras cuesta. Otra, otra consulta. ¿Tenemos potestad para entrar en las casas? Soy sincero, no me informaron nada las fuerzas locales de eso. No me dieron una actualización. Doy por hecho que sí, es una guerra total. O sea que... Das por hecho que sí. Por último, muchachos, estad atentos porque esto no es... Como ha hecho el Capi... Ni islamistas, ni historias. Aquí estamos en un... En un 1x1 sin camiseta del mismo nivel. Así que los ojos bien abiertos. La semana pasada algunos ya pudisteis ver lo... Con lo que le pasó a nuestros compañeros de Chernarus. En la defensa de las bases en las trincheras. Así que... No subestimemos al enemigo, ¿vale? Apuntar a la cabeza. A la cabeza a todo el mundo. A borrar munición y disparos seguro. Eh... Disparar solo como fuego de respuesta, ¿vale? Hay civiles. Peado. Recibido. Una última cosa para no dejaros en duda. Los civiles, según tengo entendido, no... No apoyan a los invasores. Lo que pasa es que por la mezcla cultural que tienen... No lo ven tampoco como algo malo. Aunque hay varios del mismo pueblo de Kamisho... Que por revelar se acabaron... En una fosa común. Entonces... Tratemos de evitar cualquier enfrentamiento. Si un civil se quiere enfrentar a nosotros, que se enfrente él solo. Y en caso de que se ponga en juego nuestra vida o la de un compañero... Incapacitamos, no batimos. Es... Es... Eh... Hay también... Hay posibilidad de que los civiles sean... Sean bomba. Como los islamistas. Habrá algún que otro islamista, pero a ese nivel no creo. Lo digo por... Estar más atento a civiles que corren hacia nuestra posición o no. Los rusos... Los rusos han hecho limpieza aquí. Así que... Han básicamente limpiado todo tipo de minorías étnicas... Que no se hayan puesto de acuerdo con ellos. Y los del movimiento Estrellas Rojas... Aún peor. Así que... Es básicamente... Muy tedioso hablar del tema... Sin decirte sí y no. Pero sin a la vez... Decirte eso. Contradiciéndome a la vez. Para que entiendas. Aquí hay una mezcla de varias... Culturas... Bandos... Colores... Ideologías... Lo que le queráis llamar. Entonces... El problema está ahí. Radica en eso. La respuesta... A tu pregunta... No la tengo. Porque no lo sé yo. Teóricamente no hay. Pero vete tú a saber. Vete tú a saber que no venga un rezagado porque le mataron a Abdullah o a Mohamed. No lo sé. Precabidos con eso, ¿vale? Pues todo claro. Caballeros, no hay dudas. Negativo por mi parte. Venga. Que cuesta tenía que acabar ahí. O ya acabaste. Vale, pues. No, yo lo que tiene que decir ya es simplemente la enumeración. Recordarla y... Cuando quieras. Dadme... Un instante... Lo tengo por aquí. Vale. Vale. ¿Todos preparados atentos? Ready. Afirmo. Vale. Eh... Price ready. Ahí. Boss. Paz de uno. Copy. León dos. Unicorn tres. Macaco cuatro. Price cinco. Papa seis. Y yo siete. Sí. Ok. Vehículos, el logístico y que más? El... El Husky una metralladura. El que está detrás de logístico. No tenemos gente para más. El que está detrás de logístico. Vale. Bien. Roles de convoy. El Husky uno, el logístico dos. Eh... Boss conduce Víctor uno. Y... Conduciré yo Víctor dos. Oído. Bueno, Macaco. Artilleros. Ah, bueno, no. Macaco es médico. Perdón, Macaco. Sí. Unicorn artillero Víctor uno. Papa artillero Víctor dos. Un poco. Papa. Papa. Está... Está... Papa o nao. Pues nada. Caballeros. Llegamos tarde al operativo. Si no hay más dudas... A reventar nuestras piernas. Eh... De quién a quién va, en qué vehículo. Uno, dos y tres en Víctor uno. El resto en Víctor dos. Copy. Let's go, guys. Víctor uno es... El que está aparcado y Víctor dos es el que está en medio. Víctor uno aquel. Ok. ¿Nos vemos en medio? Sí. 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 Vamos a ver. ¿Víctor dos es el que está en medio? ¿Víctor dos es el que está en medio? Sí. ¡Víctor dos es el que está en medio. ¿Víctor dos es el que está en medio? Sí. ¿Cómo está en medio? Sí. ¿Por qué, no? El radio 79. Está puesto ya. Y esta partida... ¿Hotem cheque a ver? No, 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 es la mancha de ver. ¿Cuál? ¿De León? Sí. ¿Estás conduciendo? Negativo, soy vos, el que está cumpliendo. Soy de comandante. Ah. Sí. Ah, este es de comandante. Sí, como dijo, como dijo, cuesta que íbamos de uno a tres aquí. Pues obviamente ni Unicorn, ni vos. No, 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 perdón, perdón, perdón. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Dios mío. Perdón, macaco. Perdón, León. Qué estúpido, yo pensando. Timer, hello, beauty. Qué estúpido. Ay, Dios mío. Perdonad, chicos. Ey. Hola, Víctor 1, te rogo, ¿estáis preparados para salir? Víctor 1, 2. Recibido, de Víctor 2, como asimente será la 11, y tomáis posición de Víctor 1 en cuanto salgamos del campamento. Recibido, iniciamos, martelo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Víctor 1 en posición Está yendo mal Está yendo mal Claro Iniciamos marcha Repartando la rueda Negativo Víctor 1 De marcha atrás 10 metros Si cojan a la izquierda por favor Comprueben la rueda Antes de tomar Víctor 2 de Tomán Y a 4 de Víctor 2 Víctor 1 en posición Copiado Víctor 1 Abra marcha de Víctor 2 Víctor 1 irá a marcha Víctor 2 a sub 6 Interrombo a la situación del 11 Copiado 3 Copiado 3 Copiado 3 Copiado 3 Copiado 3 Copiado 3 Copiado 4 � Gracias. ¡Cubierto! 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 ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Granada! ¡Granada! ¡Cubierto! 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 bien ahí chicos más tangos sabio no wow 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 es que no veo nada estoy tratando de localizarlo pero no macaco vuelve, macaco vuelve, estás expuesto lo sé, pero es que no sirve de nada si te abaten gracias vale, los que estáis en la colina buscad a cuesta y volved los demás, cobertura hacia vuestros compañeros gracias avata en ese cabrón, no lo veo ahí delante, no lo veo ah, ah, ah vale, de león estás aquí ¿quiénes son los demás, unicorn? esto debe de estar cerca de vos vale, macaco avanza estamos yo y unicorn no, unicorn, me refiero a los que avanzamos 10-4, 10-4 vale más o menos de león está casi rojo buscar a cuesta ¿dónde coño habíais visto a cuesta? dale RCP te voy vendando voy con la cabeza ay, mierda vale, ya le está entrando sangre y tú manténlo un rato el chico no me dice le da sangre ahora viene el médico y cuidado cubrir, cubrir, cubrir cubro, cubro, cubro ya estoy, ya estoy pucía puta madre cago en la cabeza no hay que vendarte pucía han metido tajos de WASD y tal esta de puta madre pero, pues, cudo ¿Qué? ¿Este cabrón? Remate, remate, remate. Remisaré el estado de Unicorn. Está bien, está bien. Vale, vale. Compréubias aéreas. Copy. Obstruidas. Hiper extensión. Sí, sí, ya me ocupo. Estoy yo, sí, sí. ¡Tangos! Simplemente que no maten, que no maten. Desde el sur, sur, whisky. Salto granadas, salto granadas. Estoy flanqueando. Arriba, arriba las colinas, arriba la colina. Flanco whisky. Por ahora están lejos, apuraos. Hay que salir de aquí ya. Chicos, mejor es moverse. Estabilízalo lo antes posible y nos movemos de aquí. Ya está, ya está. Vale, pues, lo llevo. El pozo está también estabilizado. Me lo llevo a los vehículos. 10-4, llévalo, llévalo. Hombre, este hombre también. Voy retirándome. Se siga abriendo. Se acabo de enfriar. Afirmo, sí. Se van a seguir abriendo durante media hora. Se descubre. Oye, es un pecarito. Ya te escribimos que no te pudo. Sí, ya no te pudo. 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 Está correcto, que tienes queешь. Aguanta. Voy con tus piernas que las tienes jodidísimas, neno. Le has tomado la bandea de Eyas al de abajo. Dos heridos extraídos ya los vehículos. Dos volviendo. Está disculpiendo. Te ruego, ¿nos movemos o atrincheramos? Ahora no movemos. Trato de levantar a cuesta. Necesitamos conductor. Preparo trinchera entonces mientras... No, proteged. Comprobad sectores. Tened los ojos puestos. Tomed perímetro alrededor y cubrid, ¿vale? Tengo el valle de Sur Whisky. Recuerdo con Sureco. Necesito un asistente, por favor. Perdona, por haberse quedado. Vendajes a vos. Vendajes a vos. Vendajes a vos. Que no se le abra el pecho. Que no se le abra el pecho. Que no se le abra. Si se le abre, ponle la venda rápido. Que no se le abra el pecho. Vale, listo. Y eso, y que les ponga venda y les quite los torniquetes, si puedes. Seguro, porque te casan que están en un brazo. Vale, no da igual, no porque tiene torniquetes. Escucha, escucha. Eh, a Cuesta. Muerto. Se murió Cuesta. Eh... Va, debí morir por el pulso. Que nombre de Gua. O sea... What the fuck? What? Ah? ¿Quién ha presionado a Cuavos? Los enemigos, creo. Eh? Eh? Lo libero, eh? Es que me deja, no me deja. Está liberado. Está liberado, pero está... Bug. A ver, ¿por qué de nuevo? De igual dejarlo, está herido. Está herido, no te distrayáis. Ahora cuando se levante, se desbugueará. Ah, eh, eso. ¿Tenéis vos el cadáver encima? Negativo, en la caja médica. Voy. Necesito que le hagas RCP, ¿vale, Popo? Al... Al... Al único, al único. Al único. Al único. Al único. Deja el CP con vos. Al que se acaba de morir. No, no. ¿De León? Negativo. No, no. Es que vos... De León ha estado? De León ha caído. Ah. Tráelo, tráelo para acá. No tiene ritmo, mierda. Tráelo, tráelo, tráelo. Tenerlo. ¿Se habrá chutao algo? A ver, déjale, suéltale. Voy, voy, pero no. Claro que voy. Sí, sí, o sea, no, no, le digo a... Cancel RCP. Sí, sí, que sí, eh, papa. Ya hago RCP antes de que se nos muere este también, ¿no? Ok. Vale, ya está, papa. Ah, caco, eh, los toniquetes o de comer sangre? Es que te he dicho que le vendaras y se los quitaras, acuérdate, pero ya se los quité yo. Me dijiste que no lo vende porque tienes RCP porque tienes toniquetes. Yo te pregunto, papa, no te pregunto. No se... no discutan, no discutan. Eso. Vale, 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 vale. De Leon se ha tomado algo raro. No lo sé, creo que necesita sangre. Tener gran cantidad de sangre perdida. No, le vamos a tomar ganas. Son painkiller, tío. Tengo lo que le falta sangre. Vale. Eh, papa, ahora sí, hazle RCP otra vez a vos. A ver si da recuperación en el curso. Y de Leon está respirando, no entiendo. Te digo ahora porque estoy haciéndole para comprobarlo, pero no sé si... No tiene. Mal. Compruebo vías aéreas. No, no, ya estoy despejando. Sigo con RCP. Sí, mantener RCP es que se mueren porque tarda demasiado. No me da tiempo levantarlos antes de que se mueran por falta de pulso. No creo que la traigan como enfermero. Sí. Hay demasiadas cosas ya para no tener sanitario. Sí. Aunque sea, déjenme venir como alto, con los permisos para poner sangre solamente. Que esto ayuda mucho.